Cuando estuvieron, cuéntenos, cuéntenos, una de las veces, porque son varias, que estuvieron a punto de matarle. Sí. ¿Qué sucedió? Pues sí, son momentos que es como el que tiene un accidente y luego parece que lo ven como en cámara lenta, ¿no? Eran las cuatro de la mañana, yo me despierto con tres pistolas en la cabeza. Estamos viviendo ahora, Padre, momentos, usted lo sabe muy bien, momentos lamentables, de guerras, ¿verdad? Siempre que hay guerras está por medio del demonio, que es el que siembra la confusión, la división, el odio, el rencor. ¿Usted qué hay signos de que estamos en el... no en el fin del mundo, sino en los últimos tiempos? Pues... la verdad, la verdad. Ah, claro. ¿Qué se puede hacer? Hay muchas personas que mandan mensajes, José María, ¿tú crees que estamos en los últimos tiempos? ¿Tú crees que no sé qué, como si yo fuera un profeta? ¿Pero realmente qué podemos hacer? ¿Hemos de Nueva Teófoc Adams? ¿Cuál es todo lo que nos vend Drago? ¿Quién te?